Esta rola yo creo que no se la sabe Ni la van a cantar, ya verás Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes Ya me he acostumbrado a regarla Y ya te me estabas pasando de ver Mañana te secan Yo me consigo otra planta A ver, no los escucho Pero que sea de ser de acá Oh sí, de ser de acá Pero que sea de ser de acá Oh sí, de ser de acá Así si la rego, no Ya no me juro Porque no estar muy bien Así si la rego, no No me preocupo Como la regué contigo Y que el solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Si es que tú se animas Pues buena suerte A ver si no te espinas Y te pareces tan, amor Te enredadera En cualquier otro cosa Estora Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y un restante ramerío Y al tiempo daros La ramera Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estabas recogida Si es que tú se animas Pues buena suerte A ver si no te espinas Y te pareces tan, amor A una enredadera En cualquier otro cosa Te enredadera Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Y a tu poder La ramera Pero que se ha descendecado Sí ¡Sendecad! Pero que se ha descendecado ¡Sendecad! ¡Sendecad! Oh sí ¡Sendecad! Pero que se ha descendecado ¡Sendecad! Música 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 Y queremos mandar saludos A ver, pero ¿de dónde nos visitan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!